Si bien pareciera el más preciado de todos los cultivos, la soja también tiene problemas a lo largo de toda la cadena. En el seminario de AXOJAS, que se llevó adelante en Rosario, Sebastián Ceneci, el representante de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, hizo un análisis de las fortalezas, oportunidades y debilidades de un cultivo estratégico que todavía en nuestro país se le puede agregar valor. Aún con su protagonismo indiscutido entre los cultivos extensivos de la Argentina, la producción de soja tiene algunos obstáculos que ralentizan un crecimiento genuino. Sebastián Ceneci expone los desafíos y limitaciones para un commodity que debe traccionar y pensarse en cadena. Hoy en día con el nivel de precios que tenemos, obviamente el factor retenciones y el factor impositivo tiene una importancia muy grande a la hora de la toma de decisión del productor. Entendemos nosotros que las retenciones juegan un papel importantísimo en el sistema recaudatorio hoy de la Argentina, menor en términos proporcionales que años atrás, pero con una facilidad muy grande del gobierno de recaudar una gran cantidad de dinero de una manera muy simple porque es como en el supermercado, pasa el producto por la caja y automáticamente se recauda un porcentaje. Entendemos nosotros que en el corto plazo es muy difícil que haya un cambio en términos de retenciones en el complejo soja, como dije, en el corto plazo. Sí que puede haber alguna propuesta de gradualidad hacia adelante para ir revirtiendo el tema de retenciones. Lo que sí creemos es que tiene que haber un cambio rápido y rotundo en el tema IVA. Hoy la diferencia entre IVA crédito e IVA débito por parte del productor y la no devolución por parte del Estado llega a representar en algunos casos hasta el 70% proporcional al margen bruto. Con lo cual, esa sí creemos que puede ser una medida que cualquier presidente que asuma a partir de diciembre la puede tomar como un alivio para el sector. ¿Y la apertura de las exportaciones cómo puede beneficiar? No solo al cultivo, sino también a la cadena. Bueno, ese es otro de los puntos salientes, otro de los ejes, que es la clara apertura. Digamos, quizá el complejo sojero desde ese punto de vista no se vio tan limitado. Por ahí por momentos sí, por momentos no, pero claramente tiene que haber una apertura hacia todos los mercados de todos nuestros productos. Y esto quizá está más ligado a la industria de biodiesel, que es una industria que está obviamente dentro del complejo sojero. ¿No deberíamos exigir la devolución de las retenciones por medios de infraestructura pensando en agilizar y mejorar los porcentajes de eficiencia de la cadena? Ese es un punto central. Digo, en tanto y en cuanto no se puede eliminar del todo, no se pueda generar un porcentaje mínimo como efecto recaudatorio, uno de los planteos que hacemos nosotros es decir, bueno, en el mientras tanto rediscutir, rediseñar, que parte de ese valor que hoy entra por retenciones sea devuelto al sistema a través de infraestructura, a través de conocimiento, a través de distintas medidas que puedan, digamos, de alguna manera retroalimentar al sistema de negocio de soja. ¿Y cómo podemos agregar valor y potenciar las exportaciones del sector semillero más allá de la inclusión de los nuevos eventos biotecnológicos? Nosotros tenemos un cálculo que si en los próximos años, si al 2020 el mercado de semillas certificadas pasase del 15 al 20 por ciento al 80 por ciento, multiplicaríamos el valor del negocio de semillas de soja por tres veces, o sea, habría un valor tres veces más grande que el que se está comercializando o generando hoy. El punto central no es solo eso, sino que a partir de la posibilidad de generar regla de juego clara y que realmente el sistema sea transparente y sea confiable para todos sus actores, lo que podríamos generar no solo es una ventaja para que las empresas que hoy están aportando la tecnología sigan aportando esa tecnología en la Argentina, sino que la Argentina se transforme en un polo global de generación de tecnología, es decir, que la tecnología se genere en la Argentina y que nosotros la exportemos al mundo. Y en este sentido creo que el Estado debería ser un jugador vital en este planteo, es decir, transformar a la Argentina de la discusión del cobro de la realidad a poner la discusión en cómo hacemos que la Argentina sea una plataforma generadora de biotecnología que se pueda aplicar a la semilla o a cualquier otro elemento en el cual le sirva hoy el uso de la biotecnología. ¿Se tiene un cálculo de cuál es el lucro cesante de no poder aprovechar las tecnologías con las buenas condiciones climáticas de la última campaña? Los cálculos que tenemos es que la inversión en soja que hizo el productor en la campaña 14-15 con respecto a la 13-14 prácticamente fue la misma. Es decir, que sembramos la misma cantidad de hectáreas, invertimos el mismo dinero, con lo cual prácticamente no hubo un aumento en la inversión producto justamente del aumento de costo. O sea, cuando estoy diciendo que la inversión es la misma es porque justamente con el aumento de costo uno podría decir ah, pero si tenemos la misma cantidad de hectáreas, la misma inversión estamos igual. No, estamos peor. Eso quiere decir que el productor dejó de comprar semillas certificadas, eso quiere decir que el productor dejó de fertilizar, eso quiere decir que el productor dejó de aplicar distintos niveles de agroquímicos, entonces el problema de la maleza resistente se agrava aún más, etcétera, etcétera. Y obviamente la menor inversión, si querés, en cantidades, porque en valor es similar, pero al tener inflación, esa misma cantidad en divisas significa menos cantidad de productos y de servicios, con lo cual lo que tuvimos en la última campaña fue una menor actividad económica producto de vuelta de estas irregularidades y de este sistema que evidentemente al no ser un sistema rentable no hay incentivos para la inversión. Uno de los temas sobre los que CENESI pone un asterisco de alarma es con la calidad de la soja que está cosechando y exportando a Argentina. Acá hay un punto central que está asociado a la calidad, que tiene distintas variables, pero la Argentina ha perdido mercados de valor, o sea, el mercado europeo representaba entre el 50 al 60% de nuestras harinas y hoy el mercado europeo representa solamente el 30%, o sea, hoy le estamos viendo mercados de menor exigencia de calidad, como África, como el sudeste asiático, y perdimos el mercado europeo justamente por calidad. Y eso también te ha aparejado otra dificultad, que es si realmente queremos generar productos diferenciales y agregarle valor a otros productos semielaborados o elaborados con la calidad que hoy tenemos de nuestra proteína en soja realmente va a ser muy difícil generar en forma eficiente y rentable productos semielaborados y elaborados. Sebastián, ¿y podemos llegar a cuantificar el verdadero aporte e ingreso del sector oleaginoso argentino? El complejo sojero es el complejo que más representa en términos de ingreso para las arcas nacionales, cuando lo comparamos con otras actividades agrícolas o cuando lo comparamos con otras actividades, como por ejemplo puede ser la minería o los hidrocarburos. En ese sentido, el planteo, obviamente, en una situación inflacionaria, en una situación donde cada vez la inflación y los costos aumentan, obviamente, y con una baja en los precios, lo que vamos recaudando proporcionalmente tiene una menor incidencia en la economía general. Aún así, el complejo sojero sigue teniendo una alta incidencia en términos recaudatorios, en términos de retención, con respecto a otros negocios o a otros sistemas de negocio, con lo cual nosotros creemos que desactivar esta maraña de errores y de malas decisiones en términos estratégicos y políticos va a llevar un tiempo y no va a ser inminente ante un cambio de gobierno, ya sea quien sea. Según las condiciones que se presentan en esta campaña, ¿cómo debería ser la estrategia y el rol del productor en este contexto? El productor tiene que mirar hacia adentro y hacia afuera, en los dos lados, pero acá hay un punto central, el precio no lo podemos modificar, nuestra capacidad de modificar el actual sistema de retenciones también es más complejo. Nosotros, por ejemplo, el productor lo que debería explicar o debería tratar de explicar, si tratar de modificar, es por qué hace tres años invertía 40 dólares, 50 dólares por hectárea para solucionar su problema de malezas y por qué hoy está invirtiendo 120, 140. Y ahí hay un costo que es propio del productor y hay una problemática que entendemos nosotros que el productor puede trabajar en pos de conseguir una merma en ese costo y poder tener una ganancia o tener un margen que le permita poder subsistir ante esta situación macro tan compleja. Mejorar el corte de biodiesel a un 20% permitiría sostener el negocio de manera sustentable. Lo que es claro es que si la Argentina cumpliese con sus leyes y respetase los cortes en el gasoil con biodiesel, automáticamente habría una atracción de aproximadamente entre 10 y 16 millones de toneladas entre un corte B10 y un corte B20 que automáticamente irían destinadas esas toneladas al negocio del biodiesel a través del aceite.